Somos de las pantallas de la red, bienvenidos todos ustedes, bienvenida a Mays Santamaría ¿Se ven el culo de la negrita? Más o menos, pero... Ahí está, ahí está Con linda sonrisa, lindo animal, maestro con sus ojos Maestro La camina de su ardo de blanco, la patuda hoy día Muy patuda Linda, tira el ramo cuando quiera Mi miquenilla es Pili de Sanilla Un aplauso para ella Una mano La vuelta La vuelta Cuidado que pega ¿Qué me pasa? Me queda chiquitín Según ella que le queda chico Y que además se le trae el corale Le queda chico Felipe, ¿de qué color es el corale de la Pili? A ver No veo nada No veo nada Lo siento por favor, comenzamos de inmediato Todos quieren estarlo sintonizando a esta hora Y Juan Andrés Alfate esta noche nos trae una selección de avistamientos ovnis Verdaderos o falsos, él los ayuda Atención amigos míos, fíjense que los avistamientos de carácter ufológico Siguen dando a que hablar porque no se han detenido Hoy día tenemos varios Algunos de ellos son derechamente falsos No se pueden distinguir a simple vista Porque a menos que tengas un ojo entrenado A menos que tengas toda la información Y a menos que no sepas realmente lo que ocurrió Jamás podrías definir tú cuál es real y cuál es verdadero Y esa es nuestra misión Ahí en Chile por lo menos tres Y te vas a sorprender Nos vamos con el primero señor director Nos vamos a Talca Atención Pongan atención con cada uno de los detalles Les voy a preguntar ¿Qué piensan respecto a estos fenómenos? Hay dos luces que se ven El hombre lo estaba grabando Llamaron su atención por un resplandor Que comenzaron a generar esto en el cielo Podemos verlo como los clásicos Dos puntitos Con una luminescencia importante Para verse aún así Dentro del cielo azul No te digo prístino Pero con un cielo relativamente despejado En nuestra querida ciudad de Talca El 26 de noviembre Recién de este año Esto que hace como que parpadea Como que aparece y desaparece Quiero su pregunta Es como un reflejo Lo hace falso Es que parece un reflejo Parece un reflejo Me da la sensación de que es como algo medio armado Fíjense que la pregunta que usted hace No es menor Porque generalmente los reflejos Podrían ser un defecto En muchos de los casos De la cámara Que interpreta de esta manera Cuando finalmente la fuente lumínica Es otra En este caso El sol Claro Sin embargo No se podría descartar solo por eso Porque tendríamos que entender Que quizás Tiene una sustentación De luminosidad propia Y que juega Sobre todo cuando tiene variaciones de colores Claro Siendo que no es el caso Salfa Pensé que podían ser globos Por como se están moviendo tan recto hacia arriba Pero después igual vi que hizo cierto movimiento Entonces eso me hizo dudas Uy Que notable Porque muchas veces globos blancos Soltados por un festival carnaval O porque a un niño se le arrancaron Son confundidos por tales Sin embargo No es el caso ¿Por qué? No es el caso de los globos Al menos Porque cuando hay viento Generalmente todos son arrastrados Por el mismo De un lado u otro La corriente Pero si uno va para allá Otro para arriba Otro para abajo Es raro Que es el caso Vemos dos ¿Saben cuánto eran en total? ¿Cuánto? Diez 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 Eso no te afirma Pero hay un dato más importante Escucho su pregunta amiga O comenta No, no, no Quería preguntarte ¿Ahí hay diez se supone? Ahí hay diez Pero en el video solamente Vemos uno Vemos dos ¿Qué dice la gente? Yo digo que es falso Yo también Es que parece como un reflejo Un avión Yo digo que es verdadero Porque sabes qué Cada vez que nos damos cuenta Que entre más simples son Como que normalmente son Por supuesto Siendo que no es regla Es verdad que generalmente Los más reales Terminan de ser De una sencillez Casi sen Yo también voy a decir Que es verdadero Porque ese día No se hizo la marcha De los coches vacíos Que es cuando tiramos Los globos Así que sí Es verdadero ¿Estás en Alca también? Sí Excelente En todo Chile ¿Qué es verdadero? Amigos míos Aquí ustedes Acaban de dar Una serie De conceptos Y deducciones Que apuntarían Que esto es Absolutamente falso Y me encantaría Estar de acuerdo con ustedes Es verdadero Eso Es un fenómeno Así sencillo Como se ve Inexplicable Los cambios de velocidad Hay algo que ustedes No alcanzaron a notar Dos De las luces Que se notan De un total de 10 Están buscando una nube La persiguen Y cuando entran en ella Ahí se quedan Como si buscaran Esconderse Todos de acuerdo Juntándose Y buscando una nube En particular Quizás Porque descubrieron Que alguien Lo estaba grabando Ponte tú Pero eso amigo mío Es completamente real En cuanto a un ovni Porque No sé lo que es Pero si es un objeto Si están volando Y no puedo identificar Lo que es Este equipo le pide Más 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 Algo Más Lo que es Más 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 Pero ahí no hay aeródromo, no hay aeropuerto. El tipo indica, hay un pájaro y más abajo un animal. Se mueve y él dice, oh, es un chivito. Un dron. Un chivito. Pucha, me gustaría que fuera un dron, pero la verdad es que es demasiado pequeño para esa velocidad y para ese nivel de destello. Aparte que se ve con los detalles y no es un dron, porque no tiene la forma aerostática de un tal. Tiene dos tonos. O sea, tiene un tono plateado y tiene su respectiva sombra, su lado más oscuro. Maestro, 20-20 su visión. ¿Qué quiere que le diga? Sí, pero por supuesto, tiene un tono más oscuro y tiene uno que parece ser casi reflectante. Amigos míos, recibo opinión. Tiene una pinta de verdadero. Sí, este sí. Es impresionante. Es demasiado pequeño. Es que está con una cámara de seguridad, no está alterado. Ojo. Salfa, ¿qué es lo otro que se mueve como de abajo hacia arriba en el postre? Un pajarito. Como bien dice ahí. Un bird. No veo. Cuando. No veo. Pero si le pone un cartel, le dice, esto es un pájaro. No, porque salía en inglés. La pili no, no, no. La pili no, no. La pili todavía no cacha. Atención, amigo. Verdadero o falso. ¿Qué dice la gente? Yo digo... Yo digo falso. A ver. Yo digo falso. Yo digo falso. Verdadero. Verdadero. Igual que mi compadre. Maestro, los hombres notables, como siempre en el error. No, eso no es falso. Es un billete de cinco dólares. ¿Quién era el mío ojo, Salfa? El viento. Si ustedes se fijan en el detalle de los árboles, van en dirección de estos zigzagueantes, que es propio de un globo, casi como de cumpleaños, poco menos, de carácter plateado, reflectante, que está inflado con helio. El viento domina y cuando deja el viento y se quedan quietos todos, el follaje está ahí, comienza a descender. Por cómo aterrizó un ovni que finalmente, en cálculo, sabe de qué porte será esa astronave, más o menos como de este porte. Y por qué oscuro, por qué brillaba, porque donde no le da el sol, genera su propia sombra. Y lo otro no tiene luz, solamente es el sol. Sí, hemos aprendido de ti. Muéstrame el siguiente, el tiro con Andesana. Muy bien, atención, amigo mío, nos vamos con este video en Rusia, ni más ni menos. Atención con los siguetos, fíjense, mírenlo, por favor, mírenlo detalladamente antes de emitir cualquier comentario. A ver, a ver, a ver. Salfa, ve los movimientos raros. Atención, atención, atención. Salfa, ¿esto está en cámara rápida? Esto está a velocidad normal, esto es en Rusia, amigo mío. Esto ocurrió el 27 de julio del año aún presente. Es como un papalote. ¿Se mueve con la cámara, Salfa? Pareciera, pero no. Esa es la única pista que la puedo decir por el momento. Atención, ¿saben cuánto dura el video? 15 minutos. ¿Qué? Y finalmente termina desvaneciéndose en lo que parece ser el fondo, amigo mío. Sí, es un ovni de haber estado borracho, porque se mueve a parrilla. Atención, ¿es esto verdadero o falso? Se mueve con la cámara, o sea, puede ser algo que en algún momento se dijo una gota de condensación, una gota en el lente, y que yo al moverla genero este movimiento como que en una gota corre. Absolutamente. Por efecto óptico. Por lo tanto, no es. O sea, no sería algo asociado físicamente pegado al lente de la cámara. O sea, los movimientos, y dada consideración el tamaño que fue calculado ese objeto, que tiene varios metros de diámetro, se mueve a voluntad y a una velocidad con cambios de las mismas, que gire todo. Simplemente puedo decir, amigos míos, que con los datos que se tienen, y si es que ahí, hasta lo que hoy entendemos, no hay intervención de carácter digital, no es un objeto agregado de manera por lenguaje binario vía ordenador, eso, por el momento... Es real. Es real. Es verdad. Es un ovni. Es un ovni. Increíble. Probablemente uno de los mejores del año. Juan Andrés Alfate tiene muchos videos más. El de Chile. Los de Chile. El más potente. Increíble. Todo eso y más. Ahora vamos a comercial. Regresamos de inmediato. ¿Por qué hace un pongo? Hace de miércoles. ...en nuestro país. Ok. Sin embargo, quiero que vayamos entendiendo. Este es bravo, pero necesito que ustedes me digan si es verdadero o falso. ¿Dónde nos vamos? A Córdoba, Argentina. Ay, qué lindo Córdoba. Cuyos cielos, por lo general, son visitados por imágenes o fenómenos de esta naturaleza. Atención. Son cielos calientes. Atención con esto, mira. Es una zona caliente, Córdoba. Atención. Ya lo va a enfocar. Ahí está. ¡Pum! ¿Lo ven? Sí, perfecto. Se va a notar pronto un color amarillo. Uy, sí, sí, se ilumina. Atención. Y en algún momento, lo que es uno, pareciera que se convierte en tres. ¿Atención? Atención. Ahí está. Y mira, mira, mira. Ay, ya empieza a desplazarse. Es como que nacen. Exacto. Punto inicial. Ahí está. Digámoslo, claro. Hay como punto inicial y él comienza a acercarse. Está muy lejos. Por lo tanto, él exactamente usó como referencia unas ramas que tenía prácticamente al frente que en algún momento incluso logran tapar la visión. Pero esto que en algún momento parece, o derechamente lo era, un solo objeto, se desprende en estas tres esferas de un intenso color amarillo. Entonces, la pregunta del billón amigo mío, siendo que el hombre trató de hacer toda la pega, diciendo, bueno, pongo acá las ramas para que usted haga una referencia. Exacto. Hay una referencia. Yo desde acá les pregunto cuando esto hoy día está completamente resuelto. Es falso o verdadero. Y si pueden justificarlo o de alguna manera colocar algún argumento sobre la mesa. Yo creo que es cerradero porque, dando el argumento, porque es muy difícil que algo de lo que conozcamos de uno se vuelva a tres. Hay un punto interesante, a menos que el ángulo generara que se viera como una cosa. Es que es alfa, yo creo que es falso, porque tú lo mostraste en el anterior, que te dije es claro por un lado y es oscuro, que al moverse también se iba dando forma porque en verdad era una cosita de este porte y que no tenía mayor. Y me parece que esto como que se abre, después se cierra. Podría ser, por ejemplo, un globo y que al hacer zoom, la imagen se desfigura y después al echar zoom back, la imagen vuelve a tomar una sola. ¿Una sola forma? Maestro, acaba de hacer todas las preguntas de Descartes y que uno siempre tiene que hacer, va perfecto. Falso eso usted. Yo me voy a quedar piola porque no le he chuntado ninguna, así que... Yo le he chunteado, yo digo que es verdadero, pero no sabría decirte por qué. De guato. Yo siempre veo uno. ¿Siempre veo uno? Siempre veo uno. Es que a Pili siempre ve uno, es un cuatro. Ya, es que después ella sea muy linda con lento y debiera ocuparlo porque se ve hasta como un toque intelectual. Maestro, dígame la verdad, verdadero o falso? Eso fue visto el 3 de mayo en Argentina. Ya. El 5 de mayo fue visto un objeto igual. Que hubiera pasado piola ese evento, solo que fue confirmado como un ovni por la Fuerza Aérea Uruguaya. No te creo. Y si a eso le sumas que el mismo objeto fue visto el 7 de mayo en Chile, en la zona norte de la capital Santiago, región metropolitana. Amigos míos, por muy colorinche que eso parezca, siendo que pese a la luz que existía, no hay variación del color y es tremendamente intenso por el momento y parece ser un mismo objeto que ha sido rastreado por las grandes autoridades, incluso en nuestro país, para tratar de entender si eso presenta alguna amenaza para nosotros los chilenos. Pero eso es real. ¡Es real! ¡Es real! ¡Es absolutamente real! ¡Es absolutamente real! ¡Absolutamente! ¡Sí, que lo tengo acá al lado! ¡Es una maravilla! No, 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 no. Yo creo que esta hueá tenía una pinta de falso, pero verdadero. Vamos al siguiente. Atención, amigos míos, les pregunto yo, nos vamos a Estados Unidos, que obviamente por cantidad de población, la mayor cantidad de avistamientos que pueden llegar a existir. Atención, nos vamos esta vez a Estados Unidos, esto es el 25 de septiembre del año 2015, en la playa de Beru Beach, en Florida, Estados Unidos. Ya, a ver, yo no me gustaría agregar ningún detalle verbal, dado todo lo que se alcanza a ver acá en estos momentos. Maestro, esto es falso, ya, esto parece un videojuego. Sí, tal cual. Usted me está hueviando. ¿Trajo material en serio, maestro? Maestro. Oye, le ha chuntado yo a todos. Chuta, perdón, pero parece que se me pasó la mano, sí. Sí, muy fly. Ya, pero bueno, ya, pero mira, ya la gente ya está entendiendo cuando es falso, cuando es verdadero. Pero, a ver si ustedes más o menos van, obviamente, aprendiendo algo. Yo creo que está postproducido, por ejemplo, por el nivel de luminescencia. No puede ser. El zumbar. ¿Sabes por qué? Porque tiene como textura, como relieve, se acercan y las luces no son todas iguales. No puede ser un barco muy de lejos y que las extremas estén... Toma, toma. Yo creo que iba por ahí, más o menos. ¿Es usted, maestro? En verdad, en verdad, en verdad, lo veo tan pixeleado, tan como de juego como un Nintendo, algo así, que yo creo que... Pero, maestro, no es que está pixeleado. Hubo un esfuerzo de que quedara lo mejor posible, porque tiene como granulitos dentro. No, no, me parece como fantástico, como hecho por un humano y no es... Tú dijiste que las cosas más piolas eran verdad y esto no es nada. No es piola. Maestra, Pilar, ¿ves algo? No, yo creo que no es real. Demasiado fuerte la luz, ahora por primera vez los veo. Sí o no, bueno. Bueno, amigo mío, ¿ustedes alguna vez han enfocado un foco de luz incandescente donde uno le transa un acercamiento y se pone borroso, porque es demasiada la luz y genera como esta forma rugosa en medio de todo lo demás, ¿cierto? Y a veces, cuando una luz es muy potente, genera una imagen fantasma al lado y la segunda se repite, ¿cierto? Sí. Bueno, todo eso no es acá, eso fue visto años antes, en Gulf Breeze, muy cerca de ahí, en el año 1989. Eso pasó todas las pruebas, eso, amigos míos, con todo lo impresionantemente fantástico y que no tiene que ver con la nitidez del enfoque, porque ese objeto, perdón, esos dos objetos que están ahí presentan esa forma inexplicable como formado como una especie de membrana con varias luces en su interior y que está sacado que era una refinería, que algunos pensaban que estaba cerca, siendo que está al otro lado. Eso es real. ¡Es real! Es un ovni, puesto que es un objeto, puesto que vuelan, no están sostenidos sobre nada y no han podido ser identificados. No estuvieron al otro día y fue visto casi en el mismo lugar, años antes, con la misma formación y el mismo fenómeno, solo que se ve, fue grabado con cámaras profesionales. Pero, Salfa, esto es por lejos el más fantástico que hemos visto. Exacto. Pero, Salfa, ¿qué relación hay entre el agua y estos objetos? Porque siempre se dice que... Qué notable, les gusta mucho. ¿Cierto? Pareciera que es un recurso natural escaso. Exacto. El agua en estado líquido es muy difícil de encontrar dentro, incluso solo del sistema solar. Y es la posibilidad de que exista vida, por ejemplo, acá y tal como la conocen. Maestro, el video más impactante. El video más esperado. Esto es material exclusivo, esto no ha sido subido en ninguna parte, esto es en el cajón del Maipo, en Chile. Esto fue tomado por unos amigos que estaban haciendo rafting, estaban ahí en sus balsas y de repente dicen, mira, agarra una cámara de última generación HD y poco más tengo que agregar. Te pasaste, mira. A ver. Atención, amigos míos. Atención, atención. Miren lo que están grabando. ¿Dónde está el cajón? En el cajón del Maipo, muy cerca ahí donde está la famosa pata del diablo. Sí. Ah, exactamente. Sí, sí. Mira, atención. Ya se empezó. ¿Vieron lo que ellos, las personas a grabar, vieron que cambiaba como de luces que era más oscuro? Sí, mira, mira, mira. Exacto, mira, ojo. Y es como que a veces desaparece. Sí. Y apareció. Como que tuviste la opción de hacerse invisible y... Bueno, ¿tú sabes lo que pasó en algún momento? Cuando ven esto dicen, grábalo, grábalo. ¿Dónde está? Pero si estaba ahí, desapareció. Vuelve a aparecer. Desaparece harto rato y luego comienza, como cuando lo están grabando, a aparecer y desaparecer. Tan, 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 tan. Como que detectara que lo están grabando. De alguna otra manera, amigos míos. Eso es genial, como que supiera que lo están grabando y desaparece para que no se ha captado. Pareciera, y después pareciera que jugueteara. A ver, esto está grabado en HD y es un material exclusivo que tenemos. No, que yo... ¿Quién es el Cajón del Maipo? Es de al lado. Dígalo usted. No, es que yo te conté porque yo fui a entrevistar a un ufólogo al Cajón del Maipo cuando trabajaba en otro canal, vecino. Y nos pasó que él decía, mira, van a aparecer por allá, porque él tenía este don de poder saber cuándo iban a estar cerca. Y cuando quisimos sacar la cámara, porque dijo, apunten allá, la cámara no nos funcionaba al cielo. Pero apuntábamos al piso y sí funcionaba. Y el cielo no. Y él se rió en nuestra cara y nos dijo, si ellos no quieren ser grabados, ellos no van a ser grabados. Mentira. Como que maneja una cantidad de energía tan power... Estamos hablando de una situación media coqueta entonces, perdón. Media coqueta. Maestro, ¿me puedo disfrazar de usted un momento? Por favor, maestro, hágalo. Atención, amigo mío. Cuando graban, me fijé que las personas, no es que estén apuntando al cielo ni todos, porque si uno ve un ovni, todos miramos arriba y apuntamos. Y siento que las personas actúan demasiado normal. Por lo tanto, yo creo que es postproducción y es falso. Maestro, usted está utilizando un componente psicológico a partir de los testigos y me gusta su forma de pensar. Lo voy a acuñar. Eso. Yo no sé, ya no la he chuntado ni una, no, pero yo creo que este es real. Perfecto, lo real. Estamos en la una de las zonas más calientes de aquí. Sí, yo por mi experiencia en el cajón del Maipo también digo que es real. Amigos míos, los que grabaron este video, sorprendidos, no es para menos, lograron finalmente lo que era. Lo que están viendo es falso. ¿Qué? No la he chuntado ni una de las zonas más calientes de aquí. Todo lo que vuela es un objeto no identificado porque a veces podemos saber qué son realmente. Y espero que en esta vuelta hayamos aprendido un poco más. Increíble, Juan, antes de esa parte, señoras y señores. Felipe Sánchez nos tiene unas papitas increíbles del mundo de Disney. Los secretos de quienes trabajan en Disney. Felipe Sánchez a la vuelta de esta pausa comercial. Ya regresamos. No se vayan. Salud. Hola, amigos míos. Esto es Así Somos en las pantallas de la red. Y todos nos acordamos cuando éramos chicos y tuvimos primos. Más de alguno se pasó un rollo con la prima o con el primo. Más de alguno pasó del rollo a la acción con el primo o con la prima. Dicen que entre primo y pariente la cosa es más caliente. Pero lo cierto es que el caso de la actriz Mariana Di Girolamo es distinto porque a ella nos tocó compartir un rol actoral en la que tuvo que grabar escenas de besos con su primo como consigna el diario Las Últimas Noticias. La actriz es pareja de Diego Campos, de Pedro Campos, perdón, y ambas son pareja, entonces son primos y pareja a la vez. Entonces, yo les digo, este tema de los primitos, ¿a alguno usted le pasó alguna vez? Sí. Conoce temas ahí. A la Cami y a Felipe. Camila, explícame el contexto por qué. No, porque uno es chico, entonces está en toda la época de descubrir y nunca te habían dado un beso y era súper chica. Y me di algún besito con algún primito y uno dice, pucha, porque es mi primo y se va a estar bonito. Pasa. Pero igual lo que encuentro distinto acá es que uno optaba. Ay, sí pasa. Uno optaba, onda, este primo me gusta, uno era chica, no pensaba mucho, pero acá la están obligando a ser pareja dentro. Exacto. Aquí lo cumplió porque es como parte de la pega. En el fondo ella es actriz, una profesional de las artes escénicas y tiene que personificar a este personaje. Y aunque sea su primo, me imagino que cuando es su primo, cuando es un hermanastro, cuando es el pololo de una compañera de trabajo. ¿Es un actor, Eduardo? ¿Tú que eres actor? ¿Cómo? Yo creo que no es tan sencillo, pero tú finalmente estás haciendo el personaje, no eres tú. Entonces te da lo meto poco lo mismo. Eduardo, ¿alguna vez te pasaste rollo dándole un beso a otra actriz? O sea, por pega y tú de repente dijiste, ay, si vale muy bien. Así, rollo no me pasé, pero sí lo disfruté. O sea, fue como, nunca voy a olvidar la escena que hice con Fernando Rejola, por ejemplo. Ay, qué suerte. Que es estupenda. Invéntate la escena de un beso, por último no la poní. Es que yo era súper chico y era una... ¿Cuántos años tenía? Estaba en la escuela, tenía 21 o una cosa así. Y me tocó grabar una escena para una serie llamada Mujer rompe el silencio. Y actuaba Fernando Rejola. Guapísimo. Y ella llegaba a mi departamento y nos desatábamos pasionalmente y terminábamos en el solo. Y era toda una coreografía, no te pasa nada, porque hay tanta gente ahí. No te pasa nada. Está en costumbre concentrado. Nada. Nada. Pero la Fernando Rejola no es mi prima. Si fuera mi prima, diría, chuta, quizá... ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Sabéis cómo? ¿Sabéis cómo se da eso? ¿Dónde está la excusa para uno tener como un radar para ver si pasa algo o no con tus primos? Con los juegos. Por ejemplo, la botellita envenenada o la pinta china es lo mejor que había. La pinta china, que es como la pinta. Ir con el otro pinta la llevas, pero la pinta no es solamente como pinta. Claro. Agarray, le chontay un pato. Exacto, y te vais. Te voy a agarrar. Me gusta la pinta. Ay, yo no sé qué relación tenían ustedes con sus primos. Me habría dado un ataque, un ataque antes de darle un beso a un primo. Y con un compañero de pega, por ejemplo. Me muero, me muero. No sé qué asco. Pero esa niña te lo planteaba. Imagínate que a veces tenía un primo actor y tú fueras actriz. No, la verdad. Te tengo que hacer una escena de sexo con tu primo. ¿Te complica? ¿No te complica? No, no. Yo no muero. Para mí sería horrible. Sería como hacerlo con mi hermano. Para mí mis primos son como mis hermanos. Jamás me pasó un rollo con un primo. Como mi papá. No me he pasado rollo ni con mi papá, ni con mi hermano. Y así lo mismo no lo haría con mis primos. No lo puedo. Pero, ¿esos primos pensan lo mismo? Nunca jugamos a la pinta china, ni a la botellita, ni a nada. La botellita. Pero yo te apuesto que tus primos con sus amigos, a los 14, 15, dicen, tengo una prima en Santiago más rica que la crees. O los amigos le decían a mis primos, preséntale a tu prima y lo mismo al revés. Pero no yo con mis primos, ¿verdad? Pero Felipe está muy calladito. Felipe no ha contado. Le va a gustar con sus primos. En tu caso, Felipe, ¿tenés prima rica? La verdad, sí, tengo una familia muy nutrida, muy nutrida. ¿Y aplicaste ahí con la prima? La primera vez que me enamoré en la vida fue con una prima y yo creo que es más o menos parecido a lo que dice la Cami, que en el fondo pasáis mucho tiempo con ellos. ¿Pero qué edad tenía? Sí. ¿24? ¿No, mentira, mentira, mentira. Mentira, ¿no? Estaba como en octavo básico, por ahí. Ya, en octavo. Y te llamabas tu prima y tu prima se veía muy seguido. Es que pasamos un verano completo siempre en la misma casa alojando y de repente se empezaron a dar situaciones como un poquito más de contacto, más que toqueteo. Y de repente nos acompañamos harto y los últimos dos días antes de que ella se vaya, pasamos de largo como para estar más tiempo juntos. Mentira. Mentira. Espérate. Viste y pasa. Y esto era recíproco entonces. Era recíproco, pero yo era tan perno que me da vergüenza tirarme y no le di un beso hasta dos años después. Me estáis hueveando. Joder, ella. Y fue ella la que partió todo. Sexo oral, supuestamente. No, te obligó. ¿Qué estás hablando de besos? ¿Qué estás hablando de besos? Pero te obligó. No, yo feliz. No, no, dos años después ahí tomé yo la iniciativa, pero en su momento... ¿Hoy no te pasa nada con esa prima? No, no. Dilarda. Te juro. A ver, mira la cámara. ¡Me quita toda la cámara! ¡Mira 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 la cámara! No me pasa nada con mi prima. La hecha de menos, dígale. Primita querida, y tú lo sabes, no me pasa nada. ¡No puedo decirlo! Yo sabía. Bueno, le gusta la prima. Y tú la sabes, maestro. Y tú la sabes. Bueno, hasta el día de hoy te pasan cosas con tu prima. Si tuvieras que hacer una escena, por ejemplo, tú eres actor y actriz, y hacen una escena, ¿te complicáis? Eduardo de la iglesia, yo soy muy profesional para mis cosas. Si yo fuese actor, lo tomaría como parte del trabajo. Mira, y si de verdad te enamoraras de tu prima y tu prima se enamora de ti, ¿te la juzgarías a pesar de lo que pudieran decir las familias? Yo creo que por lo que podría decir las familias, sí. No sé, el tema de los hijos con problemas genéticos. ¿El tema genético? Claro. ¿Ya? Yo no. Hay casos, pero no es una norma que sí o sí van a salir. No, no, en algún momento debería suceder, por lo que era recesivo. La combinación y el sobrecargamiento de eso van a tener que en algún momento entrar a la línea principal de la biología de la persona que nace. Ya, pero... Mira, el maestro. Toma, ¿cuánto sabe? Eso es lo que me dice, el maestro. Bueno, la cago. Claro, ahora uno puede arriesgarse. Vamos a ensayar. Si me gusta, yo creo que me la juego. ¿Te la jugáis? Mira, Camila, ¿tú tuviste algo con tu primo? No, si era re chica. Oye, no me diga que tuviste algo con tu primo porque fue mi pololo. ¡Oh! Ahí se ven es. Para, para, para. La Pili volvió con un primo en la Camila, Eduardo. Y la Camila se lo tuvo algo con ese primo. Ya se lo había agarrado, la Camila. ¿Por qué te agarraste el pololo de la Pili? No era ese, no. De hecho, nosotros lo guiamos súper mal porque hay unos celos, ¿no? No, 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 no era ese primo. Ese primo vivía acá en Santiago y vivía en Temuco, no, no, no. Y era re chica, ¿cómo había pasado? ¿Qué ya tenía? ¿Uno besito? No, de haber tenido 6 años, 7 años, yo era chica. ¿Y quiénes jugaban más? ¿Ustedes al romance o los papás, ay, qué lindos se ven y todo eso? Ah, claro. No, nosotros. Era casi escondido. Sabíamos que estaba acá, si era mi primo. ¿Te gustaba? ¿En serio? No, solamente quería saber cómo dar besitos. No sabía que tenía mi primo futbolista. ¿Qué? Ya voy a ir a Disney, ni un problema. Muy bien. Señoras y señores, ¿ustedes saben que los trabajadores de Disney tienen extrañas condiciones laborales? Felipe Sánchez. Tal cual, Eduardo. Y aprovechando que estamos en la zona caliente, estamos a puertas de la temporada de viajes para ir a trabajar afuera. Métanse a despegar.com y pueden comprar un pasaje a Disney. Y ahí podemos trabajar para trabajar porque, en verdad, es un excelente currículum. Y, bueno, ¿quién no quiere trabajar en Disney? Entretenido, te pagan bien. Todo parece sonar perfecto, ¿cierto? Sí, porque... Como de película. Como de película. Pero, la verdad, es que todos los trabajadores tienen... Mira, qué buena la música. Tienen muchas restricciones. Y las vamos viendo punto por punto para que las personas se hagan una idea de que, al final, no es tan fácil trabajar. Son normas muy freaks. Mándatelo, mándatelo más. Hay de todo. Por ejemplo, partamos con la primera, que es el vello facial. El vello facial tiene que estar bien cuidado y con medidas exactas. ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está pasando o no? Mi barba está pasando y el bigote, no aceptan cualquier bigote. Este que es como de vaquero, de japonés, así. Es solo debajo de la nariz, sobre esta parte, la parte superior. Y no puede exceder el volumen de la nariz. No puede pasar. Ah, es poco pelo. Poco pelito. No hemos tardado. Profesor Rosa despedido. No, profesor Rosa, justamente, trabaja el volumen de la nariz. Así que, eliminado el vello facial de ese estilo. Ya tienen que estar muy bien. Perdón, pregunta. Estamos hablando de las personas que trabajan, no solo dentro de los trajes, sino detrás de un mostrador, así. En cualquier cosa, el personal. El 100% de las personas deben cumplir todas las reglas que les voy a indicar ahora. Perfecto. Vamos con la segunda. Ok. La segunda tiene que ver con esto, chiquillos. El corte de cabello. El cabello tiene que estar bien cortado en hombres y sin adornos en mujeres. ¿Cómo así? Un cintillo. No pueden usar cintillo. Estos monitos que se ponen así como pachadas. Claro, sin pinches. No, y las trencitas que uno se hace también con cintas. Las mujeres tienen que estar, justamente, con el pelo muy bien cuidado. Por ejemplo, bastante liso, limpio. Y los hombres, por decirle algo, no pueden pasar el largo del cuello. De la caliza. Y las patillas tampoco pueden estar más largas. ¿Es más fácil hacer un servicio militar? Oye, es que uno de repente lo pinta como cuento de hadas y no está así. Esto va encrechendo, Felipe. Esto va encrechendo. Y por ejemplo, una moda que está completamente ya mundial. Los tatuajes. Ya. Ojo acá. Los tatuajes y los piercing deben esconderse al público. Es decir, los puedes tener, pero no pueden estar a vista fácil. El problema es en verano, si tenés un tatuaje aquí en el brazo, tenés que andar con manga larga. Claro. Y cagate calor. Más de hecho, ¿qué verano? Esto nos landa ese calor todo el mundo. Y en la entrevista de trabajo, si ven que tiene un tatuaje, yo creo que igual el compadre dice, me voy a borrar otro problema. Sí. Restai punto. Está contento. Eso me ticaba. Uno un poquito más freaky. Este me llamó bastante la atención. Y tiene que ver con las redes sociales. ¡Ay! Redes sociales. Está prohibido publicar en redes sociales que trabajas en Disney. Yo por este motivo no me iría a trabajar. Ah, claro. No podría. Hay la magia. Ese es el tema. Yo quiero decir, hoy soy Mickey en Disney. Soy Pluto en Disney. No, qué malo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando me pregunto a Mili, ¿qué pasa si tú trabajas en una boletería? Es decir, muestras tu rostro normal. ¿Por qué? ¿Qué importaría? Porque no puedes hacerlo en LinkedIn, en Facebook, en nada, ni siquiera en Snapchat. No importa, porque en Disney uno ve como los trabajadores todos iguales, ordenaditos, no identificados cada uno. ¿Estás de acuerdo? ¿Tuviste algún romance con Walt Disney? No, me encanta Disney, me encanta como es. Perfecto, perfecto. Claro, porque matáis un poco la magia, matáis un poco la interna. Eso está medio difícil, porque si yo voy a un mostrador y compro una boleta y hay una niña bonita, y no sé, le puedo sacar una foto, supongo, podría tratar de buscarla de una u otra manera. Claro. Y yo podría decir, oye, conocí a esta linda niña que trabaja en Disney y me la cago. No, ella no puede publicarlo. No, ella no puede hacerlo, pero yo la cago. Y para los psicópatas sería más difícil encontrarla en redes sociales, porque... ¿Qué más? ¿Tienen más? Tengo más. Ojo con este que tiene un factor psicológico, la regla del nombre. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo es eso? Los trabajadores de Disney no pueden... Ah, son mudos, perdón. Los trabajadores de Disney no pueden hablar. Ah, espérate, espérate. No, el corpóreo. Muy bien, esto, cualquier corpóreo, porque por ejemplo, Aladín, que es una persona caracterizada, ¿ya? Él sí puede hablar, pero si te encuentras con Pluto, con Trigilín, con... Con todo eso por atrás. Exacto. No puedes hablar. Hacen el ruido. Gran pozo sexual. Muy bien, el Pato Donald. No, ya, ya, ya. No, ya. No sea ordinario. Ah, perdón. El Pato Donald. Ya se puede. No, no tenemos que hablar. En este horario ya se puede. En este horario quizás, no sé. Está perfecto. Bueno, pero esto nació porque... Pato Donald. En el fondo, los niños empezaron a ver que el de la película hablaba distinto al que se encontraba. Y aparte, hay muchos, por ejemplo, Pato Donald. Hay dos. Y uno habla distinto que el otro. Oye, con respecto a eso, deben tener una normativa bien heavy y complicada. Como el que, ¿qué hace su niño? Le dice, hola, Mickey. Hola, salúdeme. Yo tengo 10 años. ¿Cuánto tenés tú? Y él no puede contestar. Le hace así como... No, pero dime. Y lo den al pendejo en chapelota. Sí, porque uno puede... Que los hay. Deben tener un entrenamiento sobre cómo contestar sin abrir la boca. Oye, ellos pueden hacer ruidos y generalmente están acompañados de un monitor que podría ayudarlo a responder ese tipo de preguntas. Está claro que esa regla no está acá en Chile para los corpóreos porque hay que achar que uno va o... Típico, acá tratan súper mal a los monos de los supermercados. Sí, agarran de patada. Y también te putean de vuelta. Mamá, mamá, yo te da la foto. Escucháis, por ejemplo, hoy. Mamá, me pego. Sáquenme la foto. Tengo calor en diciembre. Vamos con otro. Por supuesto, vamos a ver la gráfica. Patadona. Los lentes. Los lentes ópticos deben ser discretos y sin marca. ¿A qué? A ver, ¿a qué me refiero con esto? Si usted, señor que está en la casa, usa lentes solo para llamar la atención, como hipster o por moda, no lo puede hacer. Si tiene problemas ópticos... Ahí tiene que llegar con la receta así del oftalmólogo. A quien la verdad lo necesito. Por moda no lo aceptan. ¿Y sin la marca? Sin la marca sí, tiene que ser pílida. No pueden ser de colores. O sea, un color como el rojo, no. Tiene que ser negrito o pílida. Negro, gris, agarran. Y todos peinados, como que se hacen un moñito. Las mujeres se hacen una colita y los hombres peinaditos. Pero yo encuentro que insisto que todo esto está bien. Si ellos no fueran así a Disney, no le diría cómo le va. ¿Por qué, por qué? Porque a Disney no le diría cómo le va, si por algo tienen estas reglas. ¿Sabes qué? Yo escucho increíble que un lugar tan entretenido sea tan fombre de trabajar. Exacto. Lo que están ahí diciendo es que le pagan, le deben pagar bien. Ahora, al finir lo que les pagan. Ha sanitizado todo, va a ser problema. Sí. Increíble, Felipe Sánchez. Señores y señores, extrañas reglas que impone Disney World a sus empleados para cerrarlas. Si somos maestros de esta noche, ¿qué nos trae en el expediente ese? Pues comienza ya la moda del próximo estreno del nuevo episodio de Star Wars. Y hoy día vemos las más grandes persecuciones a alta velocidad presentes en todos y cada uno de los episodios ya estrenados. Y esto no es casualidad. George Lucas, antes de ser cineasta, se va a caer en Fórmula 1. Esto es Book of Blood, basado en uno de los cuentos del gran Chloe Barker, para mucho el heredero de Stephen King. Un hombre que ocupan su cuerpo para escribir historias fantasmales en él. Y esto, en Cineterapia, esto le gusta a Simón. Esto ya está ocurriendo. ¿Qué pasa cuando los actores estén 100% creados de forma digital? ¿Generan una estrella de cine que no existe? ¿Cómo logran deshacerse de ella? Más sesantes todavía. Señoras y señores, este equipo de grandes factores de la música escénica, la arte escénica, se pregunta, maestro. ¿Cuándo? Seguro en expediente. Gracias por acompañarnos. Gracias por su sintonía. Besito a la mea de Santa María, que se nos tuvo que ir rápidamente. Felipe Sánchez. Se me jode. Se me jode. Gracias por acompañarnos. Gracias por su sintonía. Y nos reencontramos mañana, luego. Mentira, verdadera. ¡Nos vemos! Que estén bien. Nos vemos. Pato Yáñez, que estén bien. Un saludo a Pato Donald.